¡Hola chicos! Bienvenidas a mi canal de Juventus y yo soy Karo, no olviden suscribirte en el botoncito rojo para que seamos muchas chicas más y si eres una chica nueva te invito a que te suscribas, este belleza, tips, consejos y todo el mundo de mujeres que nos encanta y también seguidme en mis redes sociales y si quieres algún videito como algún saludo ponlo en la casa de información para que yo lo pueda hacer con muchísimo gusto y bueno el día de hoy tenemos unos tips y consejos para saber cuál es nuestro tono de piel, si somos de color fría o si somos de color caída esta información nos va a ayudar mucho para saber qué sombras, qué labiales, qué base me debo de poner o qué corrector me debo de poner dependiendo del maquillaje, ya que hay chicas en mi canal que ya te empiezan a maquillar apenas o ya se maquillan desde hace mucho tiempo pero no saben qué tono de piel eres o todo ese tipo de cosas y es muy importante esa información para que tú puedas saber qué colorete, qué labial, qué sombras y te puedas ver súper preciosa y sus características sobretar y si te quieres ver, si te quieres quedar a ver este tutorial pues quédate conmigo y comencemos Chicas, comencemos con el tutorial de qué tono de piel somos y bueno recuerda que el tono de tu piel, el tono de tu cabello y el tono de tus ojos determinan qué maquillaje necesitas utilizar y bueno para esto se divide en colores cálidos y colores fríos, ok? Los colores cálidos son colores naranjas, amarillos, rojos y eso es lo que hace, te da iluminosidad y te da volumen en tu rostro, ok? De toda esta gama de colores el dorado es el más cálido de todos estos, ok? El color, el tono frío o el color de color tono frío es el color azul y el rojo en su composición El plata es el más frío de toda la gama de colores fríos y bueno es muy importante saber esto porque así podemos solucionar qué color me puedo poner qué colorete, qué base de maquillaje y así es muchísimo más fácil ya clasificarte y comprarte sombras y comprarte un maquillaje que te gusta pero conforme a lo que es tu piel también, no? Tu pelo, tu maquillaje y el tono de tu piel Ok, una característica para poder saber tú si yo soy cálida o soy fría es una de las pruebas que te puedes hacer, es muy rápida Nosotros viendo lo que es nuestras venas si nuestra vena va hacia el color verde hacia el color, el colorete tiene el color verde es que tú eres cálida, ok? es como un tip, y si tú vas más hacia el color azul azul, o sea, azul tú vas hacia el color que es frío también otro tip es cuando nosotros nos vamos muy guapas a broncearnos cuando nos bronceamos, nos bronceamos hacia el moreno o nos bronceamos eres cálida pero si cuando vas y te vas a broncear en la playa y todo así hermoso, chulo y eres ese tipo de mujeres que todo esto se le pone rojo, 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 rojo eres fría y entonces así es muchísimo más fácil saber qué me voy a poner qué me queda, por qué? porque mi color es cálido y porque mi color es frío a las chicas de colores fríos les favorece otros colores y a las chicas cálidas otros colores que las hacen ver más hermosas a veces nosotros como mujeres nos aferramos a un color que a lo mejor no nos favorece por qué? porque el tono de nuestra piel es otro entonces al saber si eres tú cálida o fría pues ya vas a ver un poquito más acerca sobre lo que es, qué color ponerte aunque también a mí me gusta esto de arriesgarme yo me pongo todos los colores pero sí es cierto, ahora que vi esto del tono de piel vi que los colores que más me favorecían porque yo soy de color cálida lo que es mi vena es base al color que son verde colores verdes entonces yo soy de color cálida y me puse los colores como naranjados, doraditos y resalto más y a mí me encanta el negro, ¿no? y me encanta pero también debemos de jugar un poco con las tendencias si tú te sientes cómoda como te pintabas también lo puedes hacer pero pues el tono de piel te ayuda mucho a resaltar lo que son tus características físicas de tu rostro, ¿ok? y bueno, comencemos para lo que es qué tipo de maquillaje y qué chicas son las que nos pueden dar por ejemplo, yo soy tono, bueno, soy cálida aquí también está como ejemplo lo que es Jennifer Lopez, Nicole Kidman como mujeres que son cálidas y que les conviene el color, las sombras y todo esto entonces para las mujeres que son cálidas y tu piel es bronceada y tienes el pelo en tonalidades cubrisas utiliza los dorados y marrones estos te darán más luz y si tú te es blanca y pelo dorado, rubio, los tonos rosados son los que más te favorecen entonces jugar con las características chicas de jugar con las sombras, vernos bonitas pero también nos convienen los colores rosados, los colores dorados, los colores rosaditos, dorados, café ¿por qué? porque somos de color cálidas, ¿ok? entonces es muy importante saber y por eso les estoy poniendo los ejemplos y aquí les puse todo lo que es, bueno, estoy poniendo pues yo creo que fotos para que ustedes se puedan guiar y dice que las bases, en las bases de nuestro rostro lo que nosotros tenemos que ponernos es neutral, beige y marrón claro, ¿ok? en lo que es nuestro base en el blush tenemos que poner un rosa, un rosa, un frambuesa, un salmón entonces un rosa, un frambuesa y un salmón en el blush, ¿ok chicas? en sombras son cafés, anaranjados y chocolates los que nos favorecen a nosotras la calidad, ¿ok? en rímel, negro o café oscuro en labial, palo de rosa, que aquí se los voy a poner y color fuchsia, ¿ok? o color de rositas en esmalte, nos conviene el color de ciruela frambuesa, chica de color frío yo te voy a decir que las características de una chica de color frío pueden ser Katy Perry o María Valverde de 3 metros sobre el cielo su color es muy muy hacia el blanco o es un amarillo, un amarillo oliva ¿ok? entonces es muy importante saber qué colores somos porque obviamente a ellas les queda de otro tipo de, pues de bases y todo este tipo de cosas entonces, si tu tono de piel es más hacia amarillo olivo eres fría, ¿ok? y los rosas te van mejor pero si eres morena bronceada con ojos cafés o grises o azules como Katy Perry pues te convienen los marrones y los cobrinos, ¿ok? la base que te conviene a ti es ambar, canela, beige ambar, canela, beige y bronce en blush, ¿ok? rosados y rojos delineador delineador carbón y azul intenso rímel negro y café labial rojo brillante vino y fuchsia esmalte todas las tonalidades de vino y frambuesa, ¿ok? esmalte el esmalte cuando nos vamos muy guapitas nos conviene en los 15 años como me maquillo entonces, es muy diferente la tonalidad de este piel conforme tu piel tu rostro tu color de ojos y lo que más te favorece entonces, así va a ser muchísimo más fácil cuando vayas a una boda o algún evento algún... alguna... bueno chicos esto fue todo por hoy y bueno si te gustó mucho este video o te sirvió de algo me ayudarías mucho con una manita arriba y suscribir... suscribirte en mi canal y seguirme en mis redes sociales y si quieres algún video o algún saludito ponlo en la caja de información y yo la haré con muchísimo gusto no olvides que el mayor desafío es fíjennos a nosotros mismos y bueno las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!